la falta de respeto con el señores lo que lo que queremos decir con esto es que usted tiene que copiar lo bueno también no lo malo y esto que lo otro usted agarra y hace su videíto que usted tiene muchos seguidores en cualquier plataforma y lo ayuda a él y a esa campaña en contra de las drogas ya que quitaron el dicán vamos a pasar a otra información de tarrochi niega que esté en vídeo íntimo ve a roche un vídeo íntimo ahí está bueno que es que pusieron ese vídeo esa imagen del tatuaje que él tiene en la mano que cabe destacar que en el vídeo el tatuaje que se ve es un chucky desde el pasado lunes se filtró un supuesto vídeo íntimo de la música urbana roche con una mujer en automóvil aunque no se ha determinado la fecha del lugar del mismo sin embargo a través del instagram el intérprete negó ser la persona que aparece en el vídeo filtrado este escándalo se produce en momentos que el artista estará por lanzar el remix de la canción ella no es tuya junto al boricón mike tower y a la argentina nikki nicole eso esos trucos son buenos por eso que yo voy a ser el manejador más duro de este país tú te prestas para ese tipo no lo que yo estoy viendo como que como se manejan como se manejan y tú aprendiendo después que yo aprenda bien entonces me lanzó yo creo que en quien le quien le habló de esa estrategia a roche también el que maneja las estrategias de alexandra oportunas no nos va a sentir bien ahorita ya se inventa una cosa no pero cabe destacar que en el vídeo se le ve lo que se puede apreciar es en la mano del caballero si se puede decir que lo tiene me lo puedo mandar el vídeo yo tengo quien te lo mande en breve tú lo quieres tú quieres ver eso en fin lo que se ve si podemos apreciar en este momento que roche tiene un tatuaje de un hombre quien es ese el cirujano bueno del cirujano entonces en la mano del hombro del vídeo se ve un choque el muñeco tatuado se ven unos anillos que podría ser cualquiera se confunde pero hay que apreciar bien que hay muchos fanáticos al cirujano el fóter que le dicen el cirujano del fóter el dúo del fóter el que tiene en la mano y no un chucky que es el que se le ve en el vídeo a la otra persona de muy mal gusto el vídeo pero que no como tú lo viste ya me lo manda y si ves y ahora es una decepción bueno que no sé que no porque yo para ver la noticia tuve que para yo hablar de esto aquí para hablar con conocimiento de causa tuve que ver el vídeo porque yo no voy a ver cuántas veces cuántas veces lo viste para ver el tacto que verlo varias veces para para disparar el tatuaje para ver si de tatuaje o no sé si ok de eso estamos de acuerdo sí sí no porque yo no puedo venir aquí a hablar de lo que no sé no no mira mira es un problema con la falta de respeto al prójimo en cuanto a lo que está bien lo que diga un vídeo que esto que lo otro tiene sólo debe que armarse porque a veces usted tiene hija o hijos que pueden pasar por lo mismo a cualquier amor un tío en este país usted tiene que limitarse a burlas a chantaje en este país tiene que limitarse y no tiene que limitar la familia también que muy vergonzoso que después que usted haga algo se burle de alguien usted pase por lo mismo es más doloroso y eso lo vídeo a mí nunca me ha gustado difundir ningún tipo yo lo veo si hay que verlo te entiendes pero no hay que multiplicarlo no es que si yo lo tengo te lo voy a enviar y me siento como raro me siento como raro haciendo ese tipo de cosas sí sí y es un delito es un delito como tal y un bobo feo también un bote un bobo con twitter pero aclarado entonces roche aclara que no es él yo verifique bien el vídeo no es el señor le benefició mucho con con la publicación de esta nueva canción ella no estudiar remis ojalá y pero también yo yo creo que roche debe manejarse mejor porque no necesitas eso tipo de escándalo pero que no es el vídeo voy a hacer que te lo envíen porque yo no multiplico ese tipo de cosas pero para donde tú vas a poder apreciar que el tatuaje es un chucky que tiene en la mano que no es que no es el cirujano si así es porque tú estás tan desanimado hoy no porque son temas que son delicados pero tú quieres estar brincando arriba de la mesa que son temas delicados cuando hay esos vídeos ese tipo de cosas como que no va muy bien no van acorde conmigo cuando si la vez que no se va a ver eso porque no se va a ver eso porque yo mismo voy a grabar yo voy a tener tiempo para grabar yo no voy a tener tiempo para grabar oye pero vi que le hicieron le hicieron un bullying a roche del carajo hasta las mujeres diciendo que me saco corta que todo lo otro son frescos se pasan pasan si a mí ya no está haciendo más señas que un trajo de nuestro coordinador aquí villalona está en ese lo manda fuerza élite hay un bobote para acá no no quien dijo